Yo soy de elegir en este congreso. La Río está presente, Maximiliano Lima y Analia Parello. Fuerte aplauso, por favor, para aquellos. La Río está presente, Maximiliano Lima y Analia Parello. Que rico, a ti te conviene, oye lo que tiene. Viva, que haga un barco, que a ti está replicando. Que rico, y yo te lo cuento. Para ti, ay, te voy a llamar. Y dice así, escúchalo. Yo no he, a ti te conviene, oye lo que tiene. Viva, que haga un barco, que a ti está replicando. Que rico, y yo me lo cuento. Viva, que haga un barco, que a ti está replicando. Viva, que haga un barco, que haga un barco. Viva, que haga un barco, que haga un barco. ¡Gracias! ¡Gracias!